Oye, escuchen compañeros, porque voy a tocar Mi canción tan mortal, se les va a repegar Si sabré de juego, oyen rápido, ya los conquiste Hoy, quién es el mejor, digan si no soy yo Quién es, quién es, y con mi guitarra tocaré Melodías, crearé Aquí voy, con luces, mi guitarra, pura distorsión Te toco un temazo, mi guitarra y yo, entramos en acción Presten atención, qué onda mi gente Volvemos a arrancar mi canción, re mortal Se les va a repegar Otra vez al juego, yo entro rápido, ya los cautive Hoy, quién es el mejor, digan si no soy yo Quién es, quién es, y con mi guitarra tocaré Melodías, yo haré Aquí voy, con luces, batería y un alto bandón Te toco un temazo, mi guitarra y yo, entramos en acción ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy tomamos el control, el sueño se cumplió Mi primera guitarra, al fin llego Preparen el fogón, preparo una canción Yo llevo mi guitarra, al fin soy yo